Indio mío, escucha el consejo que te da el viejito Tosco Siempre parante, siempre perseverante Indiecido mío Indio va pa' la fiesta en su caballo Va con el rostro lleno de alegría Porque se va a encontrar con su indiecita Que lo colma de amores todos los días Y cuando iba llegando a la quebrada Adornada con antorchas encendidas Descubre de su indiecita lo encallaba Con el indio sin valer en su guarida Brotó una lágrima en sus ojos Se aferró a su machete con bravura Y ya cuando ultimaba su indiecita Intervino el indiecito raspadura Oye indio simalé, yo sé que tú eres el indio más lindo que hay en todo Cochabamba En todo Machu Picchu, eres un indio loco, loco, pero mira lo que te pasó Era mi novia Rojo Y yo la quería María, María Como yo se va, María Era mi novia Y yo la quería Yo le daba besitos ricos Por la noche y por el día Era mi novia Y yo la quería Le brindé mi amor Y se fue quien lo diría Era mi novia Y yo la quería Ay, tanto que leí Y me traicionó Era mi novia Y yo la quería Era mi novia Y se me fue corriendo con el simalé Pa' esconderse en su guarida Oye indio, siempre pa'lante Que hay muchas indias por ahí Y no te pongas como picones Pa'lante Es una historia triste la que le traemos Habla de una india mala Y un indio bueno Que nos dijo No se conmuevan Yo la conozco No es bandolera Solo es Carnavalera Le gusta el carnaval Como a cualquiera Carnavalera Es una india natural Simplemente guarachera Carnavalera Le encanta la noche Y amanece donde quiera Y cuando el sol aparece Ay, mira que se esconde en su madrigera No llores Tú nunca llores No llores Los hombres no lloran No llores Oye, tú no llores Cómo no va a llorar Si le va a romar a la mujer Ay, pero nadie Comprende lo que sufro yo Cómo no va a llorar Si le va a romar a la mujer Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y ella es carnavalera Cómo no va a llorar Si le va a romar a la mujer Oye, indiecito Escucha el consejo De todos los cubanos Mira Tú sabes lo que dijo Fidel En un discurso Oye, pa' atrás Ni pa' coger impulso Siempre pa'lante muchacho Tú sabes lo que dijo Fidel En un discurso Que dijo Venga pa' atrás Ni pa' coger impulso Consejo cubano Indiecito Tú sabes lo que dijo Fidel En un discurso Que dijo Venga pa' atrás Oye Ni pa' coger impulso Oye, indiecito la Inua Tú sabes lo que dijo Fidel En un discurso Sí, pa' atrás Ni pa' coger impulso Oye, sí Tú sabes lo que dijo Fidel En un discurso Ay, ¿qué dijo? Venga Un pa' atrás Ahí Ni pa' coger impulso La gente que cante Venga Tú sabes lo que dijo Fidel En un discurso Ay, ¿qué dijo? Venga Pa' atrás Muchacho Tú ni cacero Tú ni cacero Gracias.